Bueno, estoy tan emocionada de empezar mi propio podcast que es que vamos, no he comido nada hoy. Bueno, mentira, obviamente, yo no perdono una comida desde el 84, o sea que eso no se lo cree nadie. La verdad que a mí nada me quita el hambre, señores, pero el sueño sí que me lo quitan muchas cosas y una de ellas es pues toda la cantidad de opresiones y de cosas negativas que sufrimos las personas por el simple hecho de tener un cuerpo más grande de lo que se considera canónico, un cuerpo gordo por ser mujeres y todos esos temas que a veces digo, pero ¿cómo es posible? Yo llevo años hablando de estos temas en mis redes sociales y por desgracia creo que no es suficiente, que no hay suficientes personas hablando de todo esto aún, que nos quedan muchísimos espacios por cubrir y en los que tener representación, así que por eso me pareció una buena idea hacer este podcast y además llamarlo así concretamente, la gorda está triunfando, no sé si sabe la historia, supongo que sí, pero cuando Nati Peluso, gran artista, maravillosa y con un cuerpo diferente a lo que te decían que tenías que tener para poder triunfar, ella estuvo en un programa, creo que era La Resistencia, y dijo esa frase de que se metían con ella en el colegio y le decían que nunca iba a llegar a nada porque estaba gorda y entonces ella miró a cámara y dijo, la gorda está triunfando mami. Entonces creo que eso ha sido brutal, la verdad que eso fue un antes y un después, porque es un mensaje mucho más potente de lo que pensamos, ya que siempre a las mujeres, y en especial a las mujeres que no teníamos un cuerpo normativo, pero creo que esto es general para todas, siempre se nos ha lanzado el mensaje de que si no adelgazamos nunca vamos a ser suficientes, nunca vamos a encontrar el amor, nunca vamos a tener todo lo que queremos en la vida, es necesario para poder triunfar en cualquier cosa, y bueno, poco menos que engordar es lo peor que te puede pasar. Así que que haya gordas triunfando, señores, es muy necesario y es una cachetada sin manos a la sociedad y a ese mensaje horrible que nos han mandado siempre, así que por eso creo que es muy importante reivindicarlo y por eso quise llamarlo así. Y con esto empezamos, yo soy Ceci Guala y esto es La gorda está triunfando. Yo además soy millennial, soy ya una señora, pero me creo generación Z, y entonces estoy todo el día mirando TikTok, estoy absolutamente enganchada, me gusta muchísimo, aprendo un montón y de verdad, o sea, lo disfruto un montón, es una aplicación, una red social que me encanta. Y no sé si han visto, seguramente sí, se viralizó hace poco el tema de, pues que de repente nos dimos cuenta de que los hombres piensan demasiado a menudo en el imperio romano. Y dices tú, pero vamos a ver, pero ¿por qué? O sea, ¿en qué exactamente? ¿En Gladiator? ¿En lo bueno que está este señor en la película? No sé, no sé en qué piensan, pero de repente un montón de mujeres empezaron a hacerle esa pregunta a los hombres que tenían alrededor en sus vidas, a sus maridos, a sus amigos, hombres heterosexuales. Empezaron a preguntarles cada cuánto pensaban en el imperio romano, e increíblemente piensan mucho en el imperio romano. O sea, no lo entiendo, nadie lo entiende, pero incluso aquí tenemos a alguien que lo ha reconocido abiertamente, que sí que piensa en el imperio romano y que sí que le dedican más tiempo de lo que puede parecer normal, no lo sé. Creo que yo por lo menos no pensaba en eso desde que lo estudié en el colegio o en el instituto, no me acuerdo nunca de eso. Sin embargo, es gracioso porque, pues de repente la gente se dio cuenta de que había muchos hombres pensando en el imperio romano. Entonces esto me hizo reflexionar y pensar qué equivalentes, y no solo a mí, sino a muchas personas, a muchas chicas, nos hizo pensar cuál es el equivalente al imperio romano para nosotras las mujeres. Y nos dimos cuenta de que las mujeres tenemos otras cosas en las que sí que pensamos muy a menudo y empezaron a salir muchos vídeos, ¿no? Por ejemplo, de escenas concretas de películas, las que sí que piensas dos o tres veces por semana, como muy a menudo, ¿no? Y yo me di cuenta de que el imperio romano realmente para las mujeres creo que es el querer adelgazar. O sea, literalmente creo que absolutamente todas nosotras sean delgadas, gordas, medias, da igual. En algún momento de nuestra vida y demasiado a menudo durante el día y durante nuestra vida pensamos en cómo conseguir adelgazar, en cómo reducir nuestro cuerpo, en qué dieta nueva vamos a empezar, en cómo conseguir encajar. Cuando yo crecí en la adolescencia, la veintena y tal, pues lo que se usaba era un cuerpo muy delgado, concretamente. Con el tiempo eso ha ido cambiando un poco más. Luego llegaron las Kardashian y sus curvas imposibles de conseguir sin cirugía. Y al final yo me di cuenta de que todo el rato estamos dedicando muchísimo tiempo a pensar en cómo adaptar nuestros cuerpos a esos cánones que están constantemente cambiando. O sea, antes se llevaban las enormes de silicona, ahora se las quitan las prótesis porque ya no se lleva tanto el pecho grande. Y digo, coño, lo que no se lleva nunca es ser tú misma. Eso nunca se usa. Siempre tienes que ser otra. Siempre tienes que intentar encajar en otro cuerpo que no es el tuyo. Tal cual tú eres, quererte así, eso no se lleva. Eso no es moda nunca. Entonces, pues, me da muchísima rabia. Y creo que además estamos perdiendo un tiempo precioso de nuestra vida, de nuestra existencia, en pensar en nuestro físico constantemente. Ya les digo, en adelgazar, en esos test adelgazantes, en ese nuevo tratamiento de pasarte un rodillo de madera por la barriga que duele un montón. Por favor, no se lo hagan. Para reducir la grasa localizada. Yo no veo a mi tío José Luis preocupado por la grasa que tiene en la barriga cada verano. Sin embargo, a nosotras, el mensaje de la Operación Bikini es, vamos, obligatorio.